¿Usted alguna vez ha abierto los ojos así debajo del agua que se ve como fragmentado todo así extraño así veía igual y yo lo único que supe hacer fue agarrar el body descargarle encima todo cuando me di cuenta otra vez ya volví en sillas estaba y ya había hecho todo lo que tenía que haber hecho ahí La base de todo realmente fue cuando yo empecé a consumir marihuana a los 11 mi papá se enteró de esto y bueno él tomó la decisión de tirarme afuera antes de todo esto ya yo ya tenía que trabajar y todo para poder suplir algunas necesidades mías propias mi papá no trabajaba no se dedicaba a nada él dice que era pastor en una iglesia verdad después que él me tiró a la calle no sé yo lo tomé más como un reto y ya me empecé a meter más en cosas que de completamente torcidas verdad ya íbamos a robar y ya íbamos a parar en las esquinas a ver a quién asaltamos y todo ese ambiente pero ya después de ello no quiere quiere lujos quiere vestirse bien quiere salir con los lugares quiere ir a gastar plata y entonces de ahí por allá conocí otras personas y me dijeron que en playas del coco y en las zonas así ya en la costa ya se como que se movía mejor dinero verdad el primer razonamiento que tuve fue como venir a saltar ir a saltar gringos ya después con el tiempo y empecé a ver que realmente lo que dejaba dinero ahí eran las drogas ya estando ahí y empieza a subir a subirse los humos a uno verdad ella tengo gente tengo respaldo de alguien grande tengo dinero conozco un señor que era un consumidor activo pero el mil por mil inhalaba cocaína como si tuviera un aspirador a la cara pasado el tiempo verdad el señor de como que no sé qué fue el asunto se quedó sin dinero algo pasó pero dejó de reportarse ya sería ir a buscarlo y de quitarle el dinero por las malas era sólo ir quitarle el dinero y regresarnos verdad cuando él pasa al frente verdad yo lleva un bat y se lo tiro entre los aros de la bicicleta para que se caiga y efectivamente el señor cae al piso verdad pero yo veo que él hace como a sacar un machete y el señor me reconoce en el acto también me dice esto es fulano y tal y dice ya sé quién es y se va a ver lo que va a pasar y de no sé en ese momento fue algo raro extraño se nubló todo y yo lo único que supe hacer fue agarrar el body descargarle encima todo cuando me di cuenta ya estaba todo salpicado de sangre y el señor estaba convulsionando en el piso y no sabía ni qué hacer yo lo único que capé fue agarrarlo de los pies y lo arrastré a usted una loma y lo dejé ahí tirado y corrí me tiré por un potrero corrí 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 hasta que salí a la carretera no sé en ese momento sentir no es que no sé explicarle si fue miedo fue cólera o no sé ni siquiera qué fue lo que sentí pero fue una reacción completamente extraña la verdad algo muy raro yo me ponía a pensar porque yo escuchaba gente que decía puta maté aquella pinta y a veces me lo sueño y ha sido escucha esos rumores de que la gente se sueña a la gente o le sale la gente que mató o no sé pero yo normalmente dormía muy tranquilo entonces en sí no siento como como culpa sino que lo que me da es como vergüenza y cólera conmigo mismo me entiende haber sido tan 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 idiota cuando estaba en ese entonces le decía en el patio lo que es ahora la sección de y está exageradamente sobrepoblada cuando yo llegamos como 70 no como 83 personas más o menos un montón de gente uno que adentro de aprende a valorar más las cosas realmente porque de recapacitar digamos en el el hecho de que uno despifarraba el tiempo el espacio el dinero todo y y y y y y Gracias por ver el video.